Tutorial Solestol Freestyle Este truco se llama Solestol Y este truco consiste en Trato de una sola Y nada, como lo fui aprendiendo yo Después de lo vas llevando con el pie así Te ponemos así y así te lo vas poniendo con este pie Es la única manera de aprendernos de esa forma Y luego una vez que ya lo tenéis aprendido a dejarla con este pie Ya paséis al paso de tirarla así Que sería así Y bueno, comparten nuestros trucos en TikTok Y adiós bien